Seguro que muchos de vosotros habéis fantaseado alguna vez con conseguir un objetivo en vuestras vidas que parece inalcanzable. Imagínate que ese sueño que tenías se convierte en una realidad. Y que con creatividad y mucho trabajo consigues que lo que era solo una idea se convierta en un negocio que factura millones de euros. Hoy estoy aquí con Alex Huertas. Soy Alex Huertas, soy un chaval normal de Barcelona que en su día creó Nordwick, la marca de gafas de sol. Si quieres saber cómo ha sido la historia y las claves del éxito de Nordwick, quédate y te lo cuento. Hace 7 años que Alex y Héctor fundaron Nordwick, una marca de gafas de sol hechas por y para jóvenes, amantes del sol, los deportes y la moda. Que con el paso de los años han pasado de montar y vender ellos mismos las gafas a facturar millones de euros. Así comenzó todo. ¿Y cómo comenzó todo? Empezasteis muy jóvenes, ¿no? En el instituto, me parece, con tu socio. Sí, todo viene bastante antes de cuando creamos Nordwick. O sea, que Nordwick lo creamos con 18 años, más o menos. Pero ya más o menos de los 13, 14, estábamos comprando y vendiendo cosas por internet junto a mi socio, que luego fue mi socio en Nordwick. En aquel momento no era socio, era amigo, sin más. Compañón de pupite, digamos. Y básicamente nos dedicamos a comprar y vender cosas, ¿no? Compramos con el marco de internet y las vendíamos un poquito más caras a la gente del instituto, del pueblo, a nuestros familiares, etc. Y con el tiempo, pues esto lo fuimos perfeccionando, lo fuimos profesionalizando, hasta que llegó un punto que cuando teníamos esos 18 años pensamos que, bueno, que teníamos ganas de montar nuestra propia empresa, que lo que hacíamos molaba porque, bueno, ganábamos dinero, no teníamos que trabajar, estaba guay. Pero no nos gustaba eso, de tener que ir reformulando el negocio cada dos meses, ¿no? Porque al final cuando se nos agotaba lo que habíamos encontrado para vender, pues teníamos que encontrar otra manera de buscar cosas, ¿no? Y era como un producto nuevo, más atractivo. Exacto, más productos nuevos, nuevas webs, nuevos proveedores, tal, era un poco agobiante. Entonces, nuestro sueño siempre había sido crear nuestra propia empresa, tener trabajadores, cobrar todos los meses y estar tranquilos, ¿no? Ser, pues, empresarios. Y entonces, pues mira, cuando tuvimos esa mayoría de edad nos decidimos a crear nuestra empresa y no sabíamos qué hacer y al final, pues hicimos una cosa. Encontrar un producto muy demandado y poco explotado en el mercado fue una de sus claves. ¿Y teníais claro el producto que queríais vender al principio? ¿O visteis una oportunidad en el mercado un poco, no? No, para nada. Fue un poco muy de sopetón. Nunca habíamos vendido gafas antes. Habíamos vendido de todo. Tarratillas, ropa, cables, móviles, cámaras. Pero el tema de gafas de sol nunca habíamos vendido. Pero sí es verdad que, bueno, era un accesorio que a nosotros nos gustaba, ¿no? Y había marcas de gafas que a nosotros nos, como chavales jóvenes que hacíamos surf, que hacíamos skate, etcétera, nos gustaban. Entonces, simplemente fue una manera de decir, ostia, queremos hacer algo, pero no queremos hacer ropa porque ya no ha hecho mucha gente y ya se la ha pegado antes. Ya tenemos otros colegas que han intentado montar marcas de ropa, pero no les ha salido. ¿Por qué no probamos con gafas de sol? Sin tener absolutamente ni idea de gafas de sol, ni de dónde se producían, ni de cómo fabricar, ni de nada. Pero nos hacía gracia y nos pusimos con ello. Hacerse con buenos proveedores fue el siguiente paso. ¿Y qué empezasteis cogiendo? ¿Proveedores también de China, como estabais trabajando? ¿O mirasteis mercado nacional para ver si sería rentable? ¿O cómo se gestiona algo así desde el principio? Fue todo nuevo. De hecho, nosotros no teníamos ni idea de dónde se fabricaban las gafas. Bueno, no teníamos ni idea de dónde se fabricaba nada. Porque nosotros al final comprábamos a través de intermediarios, a través de contactos. O sea, no teníamos aún noción de cómo funcionaba el mundo, ¿no? Entonces, para encontrar proveedor, nosotros pensamos que igual en España alguien podría estar produciendo gafas de sol, ¿no? Algo que no es verdad. Y simplemente buscamos en Google, pues, proveedor, gafas de sol, España. Y a partir de ahí empezamos a rebuscar, empezamos a tocar algunas teclas, a hablar con algunas mails que aparecían en Internet. Y por ahí nos fueron guiando. Empezamos comprando gafas a través de un distribuidor en España, bla, bla, bla. Y luego ya nos fuimos profesionalizando o perfeccionando la técnica. Y ya conseguimos nuestras propias fábricas, es decir, con el paso del tiempo. Con 18 años y sin experiencia laboral, todo era nuevo para ellos. Cada día aprendían algo, pero a su vez iban surgiendo muchas dificultades. ¿Cómo de difícil es arrancar una marca como Northwick al principio? Porque al fin y al cabo teníais 18 años, erais muy jóvenes y la experiencia que teníais era la que era, del instituto y poco más, ¿no? Cero experiencia y cero ayuda de nadie porque ni nuestros padres son empresarios, para que te hagas una idea, ¿no? Ni los míos ni los de Héctor. Entonces, bueno, no te sabría decir si fue fácil o difícil porque al final esa, o sea, nosotros íbamos haciendo cada día poco a poco. O sea, no teníamos ninguna presión, no teníamos ningún objetivo claro, no teníamos nada. Simplemente era, queremos hacer esto, venga, pues, haremos de buscar proveedor, haremos de hacer la web, haremos de constituir una sociedad. ¿Y cómo se hace cada cosa? Pues no lo sé. Pues vamos a un gestor y preguntamos, vamos a una agencia de marketing y les decimos que queremos una web, buscamos en Google por un proveedor. O sea, todo fue muy asalto de mata, tal como vino viniendo, fuimos tocando teclas, entonces te equivocas una vez, te equivocas otra vez y la siguiente la aciertas, venga, porque ya sabes que eso se hace así, ¿no? Y otra vez. Fue todo muy autodirecta, o sea, fue todo ensayo y error, la verdad. ¿Cuándo aparecieron los primeros problemas? Porque me imagino que desde el principio, eso, lo que dices tú, como te vas formando tú por tu cuenta, vas investigando y eso, ¿no? ¿Os encontrasteis de repente con algún problema en plan de, oye, mira, esto no va a ser viable, esto, buah? Bueno, a nivel de empresarial, a nivel de viabilidad de negocio, no nos encontramos prácticamente con ningún problema, porque enseguida cuando encontramos quien nos produjera las gafas de sol, hicimos nuestros cálculos y salía, podíamos ganar dinero con ello, es decir, era viable lo que nosotros teníamos en la cabeza. Realmente nunca, no tuvimos más que problemas, lo que sí nos encontramos eran dificultades, ¿no? Al final, en 2012, te estoy hablando, hace más de 8 años, cuando nosotros teníamos eso, pues 18, 19, y el mundo de empresa ya en España estaba muy verde, lo más, les digo, no difícil, pero no malo, pero sí difícil, era pues negociar con las empresas con las que tienes que negociar cuando montas una empresa, ¿no? Pues la servicio de mensajería, el tema de los hostings, las páginas web, el proveedor, todo esto, ellos te ven como un niño, ¿qué haces aquí, no? O sea, ¿qué vienes a contarnos? Sí, que no te toman en serio, a lo mejor, o lo que sea. Exacto, deja pasar a los mayores. No, eso, gracias a Dios, ha cambiado muchísimo, era con el tiempo, ahora a cualquier chaval, realmente, se lo toma en serio porque nunca sabes con quién estás hablando o con quién vas a hablar, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos, realmente fue jodido por eso, porque no se había visto eso antes, y éramos nosotros pues yendo eso, pues a negociar cosas a los bancos, a todos lados, ¿no? A negociar cosas con nuestra cara de niños y con nuestra ilusión y eso no era fácil. Alex y Héctor compartían un estilo de vida, una filosofía de vida similar, en el que los deportes y especialmente el surf y el snow cobraban mucho protagonismo, por lo que su target lo tenían en ese sector. En principio tenéis claro vuestro público objetivo, que era un público relacionado con el deporte, casi surfe, snow, gente joven, ese estilo que iban a tener siempre, ¿no? Porque era nuestro estilo, o sea, todo fue mucho más sencillo, al final nosotros hicimos una marca para nosotros mismos y para nuestros amigos, entendiendo que si a mí y a Héctor nos gustaba lo que hacíamos, a nuestros amigos les gustaría también, y a toda la gente de nuestra edad que pensaba más o menos similar, que le gustara más o menos las mismas marcas y que siguiera más o menos las mismas tendencias, le iba a gustar igual. Entonces ese fue nuestro estudio. Vivimos en una era tecnológica, en la que las redes sociales son un escaparate para todo el mundo, que desde Norwik han ido aprovechando desde el principio. Y tuvo que ser súper importante el uso de redes sociales, entiendo, para vosotros dos, para crecer al principio sobre todo, ¿no? Bueno, en aquel momento fue nuestra palanca, te estábamos hablando que fueron los primeros momentos, o sea, nosotros cogimos la época de transición de Facebook a Instagram, es decir, en 2010, 2008, 2009, 2010, 2011, fue un poco el king era Facebook, es decir, todo el mundo, todo, todo, todo el mundo estaba en Facebook y la gente utilizaba Facebook para absolutamente todo, y nosotros enganchamos la época de transición de Facebook hacia una nueva red social que estaba saliendo y que lo petaba bastante que era Instagram. Entonces, sí que es verdad que el uso de Instagram y el uso de Facebook también nos dio, en estos momentos tan tempranos, nos dio una ventaja muy fuerte, nos dio una palanca de crecimiento bestial porque al final las marcas aún no estaban en este tipo de redes sociales, las marcas no hacían publicidad, las marcas no existían los influencers, era un mundo virgen, era un mercado en auge, era un mundo virgen donde ibas descubriendo cosas cada día, donde ibas viendo oportunidades, pues eso, al que tenía más seguidores le recalabas unas gafas para que se hiciera fotos y era simplemente un tío que tenía más seguidores que tú, o sea, no era un influencer, no era un, ¿sabes? No era nadie, era simplemente una persona. Sí, 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 era un micro-influencer, ¿no? Que llaman ahora, que a lo mejor es a muchos seguidores, pero tampoco se dedica a ello como tal. Pero simplemente era gente que tenía seguidores, es decir, era gente que se lo había montado bien y la gente le seguía por las fotos que subía y porque le molaba lo que hacía, o porque eran guapos, o porque eran guapas, o cualquier historia, ¿no? Pero no eran influencers, no eran nada, eran simplemente eso, personas con más seguidores de lo normal. Entonces, pues aprovechamos mucho de este tipo de palancas para crecer y para darnos a conocer. Las redes sociales han ido evolucionando a pasos agigantados en los últimos años, al igual que lo ha hecho el contenido que publicamos en ellas. ¿Y el contenido que generabais era el producto como tal o era un poco de experiencia? ¿De playas con surf, nieve con snow, esquí? No, eso es ahora. Eso es ahora, yo no cuando está marcado. Sí, eso es de ahora. Cuando nosotros empezamos eran fotos nuestras hechas con los móviles que teníamos en aquel momento o si teníamos suerte con algún amigo que tenía cámara o que le gustaba hacer fotos, que le dábamos gafas y nos hacía fotos, o mi madre en el jardín le había salido una foto bonita. O sea, esa era nuestra estrategia de imagen en aquel momento, pero que no desencantaba ni chirriaba porque es que no había otra cosa. Es decir, no había esa profesionalidad que entendemos ahora y que las marcas lo hacen tan bien, no existía en aquel momento. Entonces, cualquier foto era efectiva siempre y cuando, pues, eso. Tuviera un poco de calidad y... Tuviera un poco de calidad y ya está, ¿no? Con la calidad con los móviles que había en aquel entonces, ¿no? Pero sí, sí, o sea, nuestra estrategia era muy de estar por casa. O sea, era muy de todo lo hacíamos nosotros. Las fotos de producto lo hacíamos nosotros con una cámara de mi madre con folios blancos detrás. Las fotos de Instagram, pues, íbamos a eso, al jardín de casa o íbamos a la playa o le pedíamos a un colega. O sea, todo era muy como iba viniendo, ¿no? Al principio, los recursos eran mínimos, por lo que tanto Alex como Héctor se iban asignando tareas y encargándose de todo. Es pasado por todos los puestos que tiene ahora la marca en sí, ¿no? Entonces, sois un poco conscientes de lo que el trabajador está haciendo, lo que necesita o las necesidades que puede tener. O sea, os podéis poner en el lugar ahora. Sí, de hecho... Las alturas, digamos. De hecho, bueno, una de las cosas que yo creo que uno de los éxitos de Nordic seguramente ha sido un poco el crecimiento sólido, paulatino y sensato, ¿no? Es decir, Nordic, aunque iba doblando facturación cada año y las cosas iban yendo muy, muy bien, nunca se nos fue la olla, nunca recibimos más inversión, nunca nos planteamos, ¿sabes? Nada, es decir, estuvimos creciendo siempre poco a poco. Paso a paso, poco a poco. Paso a paso, de manera sólida, de manera sensata. Y eso iba haciendo que nosotros nos poníamos a trabajar en algo y cuando eso ya no... O sea, y nosotros ya estábamos hasta arriba, poníamos a una persona por debajo a hacerlo por nosotros, ¿no? Bueno, pero nos dedicábamos a otra tarea. Y cuando esa tarea ya nos llevaba al límite, pues ya poníamos a otra persona por debajo. Entonces, Nordic se fue construyendo como si fuera una pirámide, por lo que tú dices y lo que tú dices, ¿no? Eso nos permitió haber pasado por todas las fases de la empresa, conocer muy bien cuál es todo lo que necesita y lo que suponen los trabajos que hace la gente. Y, bueno, yo creo también que es uno de los éxitos, ¿no? Esa sensatez, digamos. A medida que pasaba el tiempo, Nordic no paraba de crecer. Y la plantilla también lo fue haciendo paulatinamente. ¿Y cuánto tiempo os llevó tener a vuestro primer empleado, por ejemplo? Aunque fuera un amigo o fuera algo. Nuestro primer empleado, yo también, nosotros cuando hablamos de empleados, hablamos de empleados profesionales, es decir, alguien que ficháramos ya con cara y ojos, porque cuando, si es verdad, cuando nosotros empezamos pedimos a muchos colegas que vinieran a echarnos un cable en el almacén, por ejemplo, a montar pedidos, a montar cajas y muchos de ellos estaban contratados. Pero, bueno, sí que nos consideramos los primeros, pero no trabajadores en sí como tal a nivel bestia, porque al final, bueno, eran amigos que nos echaban un cable, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Nada de otro mundo. La primera persona profesional que contratamos fue una encargada de marketing. Porque, claro, fue, nosotros salimos en mayo de 2013 y esta persona se incorporó el 1 de enero de 2014. Es decir, estuvimos, pues, todo el primer verano, toda la primera campaña, la hicimos nosotros solos y luego nos dimos cuenta de que si realmente queríamos pasar a un siguiente nivel y queríamos mejorar y queríamos profesionalizar la empresa, teníamos que empezar a contratar a gente de nivel, a gente profesional. Es decir, teníamos que dejar de hacer nosotros todo. Nosotros hacíamos la publi, las finanzas, la gestión comercial, el diseño, la fabricación, montábamos las gafas, o sea, hacíamos todo y nos dimos cuenta de que si queríamos crecer bien o queríamos hacer las cosas bien, teníamos que poner a la gente que supiera hacer eso, porque nosotros lo hacíamos a nuestra manera sin conocer muchas de las historias, ¿no? Entonces, una de las primeras personas importantes que consideramos que tenía que venir era una persona que supiera de marketing, que supiera de métricas, que pudiera ordenar todos los números que habíamos tenido y que pudiera optimizar mucho todo eso, ¿no? Porque nosotros lo estábamos haciendo muy bien, pero no había ningún tipo de optimización. Es decir, lo hacíamos, pues, como podíamos, sin saber realmente lo que nos costaba un cliente, lo que gastábamos en marketing, el margen bruto, el margen neto, o sea, no lo controlábamos, ¿no? Entonces, la primera persona se incorporó eso, 1 de enero de 2014, después, no sé, en mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, pero, pues, 7 meses después de lanzar. ¡Qué bueno! Y cuando incorporáis a esta chica, me imagino que ya sería una chica, a lo mejor, con un poco de experiencia, sería mayor que vosotros, me imagino, ¿no? Totalmente, creo que en aquel momento debería tener 25, 26 años. Claro, y vosotros 18, 19, ¿no? Entiendo por lo que me has dicho. Sí, 19 ya. Y cómo se lo tomaba la gente, en plan, de llega una entrevista y estáis dos chicos así, súper jóvenes, entrevistándola. Fue curioso, porque al final, claro, esta persona vino prácticamente a ciegas sin saber nada de la marca, porque Nordic aún no era, o sea, sí que realmente ya se conocía, porque en todo lo que es Cataluña, todo el mundo nos conocía, ¿no? Pero fuera, desconozco si había llegado. Pero claro, no éramos nada, es decir, es que no teníamos nada. O sea, éramos dos chavales con tres o cuatro amigos alrededor, montando gafas y vendiendo a través de una web muy putre. Entonces, bueno, esta persona la conocimos a través de un amigo nuestro, que nos lo presentó, y este amigo nuestro también le hizo un poco de la entradilla, ¿no? Le dijo que, hostia, que nosotros le íbamos a petar muy fuerte, que, hostia, que aprovechara, que tal, que cual. Ella estaba trabajando en Royal Caribbean, o sea, que estaba bien, era una empresa que se venía de una multinacional, tal, guay. Estaba haciendo temas de marketing digital, aunque en aquel momento lo que es la figura del marketer o de ads no existía, porque apenas había, o sea, apenas nadie hacía Facebook Ads, porque era algo muy nuevo. O sea, simplemente era gente que estaba en departamentos de marketing o que se dedicaba un poco a Google Ads, igual sí ha funcionado un poco mejor, ¿no? Pero bueno, entonces, hablamos con esta chica y conseguimos convencerla un poco a golpe de talonario, totalmente lo tengo que decir, para que viniera. Y la verdad es que fue, o sea, fue un shock para nosotros, porque, claro, nosotros no cobrábamos, es decir, no estábamos cobrando nada, y esta chica, para la que viniera, tuvimos que desembolsar una cantidad muy bestia, que en aquel momento nosotros, vamos, pensábamos que no había en España nadie que cobraba tanto dinero como esa mujer nos estaba pidiendo, ¿no? Luego, no era tanto, ¿vale? Aunque era bastante, aún sería bastante. Pero claro, con algunas cifras. Pero claro, en aquel momento era mucho más de lo que yo me podía imaginar que alguien pudiera cobrar, o sea, era algo inaudito, ¿no? Pero, bueno, creímos, hicimos la apuesta, hicimos la inversión, y la verdad es que salió muy bien, porque el primer mes, digamos, ya se pagó su sueldo. O sea, fue algo que, sí, fue algo que, es una de esas cosas que dices, hostia, si lo hubieras sabido antes, lo hubiera hecho antes. No hubiera esperado siete meses. ¿Sabes? Desde luego. Y a partir de esta primera persona, ya empezaron a llegar otra y otra y otra y otra, ya se empezó a crear el equipo, porque al final dijimos, vale, pues este es el camino. Era como un juego tan, era un juego para nosotros, o sea, era algo tan, a ver qué pasa. O sea, era como, no teníamos una meta, no teníamos un límite. Era, vamos día a día hasta que, no sé, ¿sabes? O sea, no... Pase lo que sea. Pase lo que sea. Y cada día eran cosas nuevas y sí que es verdad que cada día te liabas más la manta a la cabeza porque ibas al banco y pedías un crédito y decías, bueno, es que si he pedido un crédito ya, estoy jodido, o sea, estoy metido de lleno. O sea, ya no es un juego, ¿sabes? De lleno, ya está. Ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Pero luego contratas y tal y coges un local y luego te coges un almacén de 450 metros cuadrados para meter todas tus brazos, claro. Sí que es verdad que la pelota se hizo muy grande muy pronto, pero nosotros no éramos conscientes. O sea, sí que hay cosas que te hacen mucha gracia como cuando, por ejemplo, pues sales en el periódico o te llaman la tele o te llaman las radios para entrevistarte, para tal. Pero no hay nada que digas, lo hemos petado porque no ha habido ningún punto y aparte o ningún punto y seguido en estos siete años. O sea, ha sido cada día, pues ha pasado algo bueno, ¿vale? Que ibas a dormir y al día siguiente te levantabas para ir a trabajar igual. O sea, es que tampoco, ¿sabes? No ha habido eso de decir, bueno, ya está, ya me retiro. Si hubiera pasado eso te diría, pues mira, el día que me retiré, ese fue el día más feliz de mi vida. Pero como no es así, o sea, como no es así, cada día yo me levanto igual y cada día hay trabajo y es una rueda que no para, no hay ningún día que diga, bueno, lo hemos petado. Es que no, pues no sé, es continuo, ¿sabes? Paralelamente, tanto Alex como Héctor entraron en la universidad y compaginaban el emprendimiento con sus estudios. Y claro, con los 18 años que todo el mundo está pensando en ir a la universidad, ver qué carrera estudia o cómo afronta un poco su vida o su formación. Vosotros, ¿cómo actuasteis? ¿Dejasteis todo de lado y os centrasteis directamente en la marca? ¿Fuisteis formándoos un poco? Fue, o sea, como te digo, como no teníamos ninguna meta en la cabeza ni ningún límite puesto, nosotros seguimos nuestro curso normal. Justo cuando empezamos con Nordwick, en 2013, entramos en la universidad, tanto Héctor como yo. Claro. Es decir, Nordwick salió en mayo y la universidad empieza en septiembre, octubre. Y como no sabíamos qué iba a pasar, obviamente no, o sea, íbamos a seguir nuestro camino normal. Entonces, empezó la universidad, nos lo fuimos compaginando y al final, pues, día a día acabamos terminando las carreras los dos. O sea, estuvimos cuatro años realmente, los primeros cuatro años de Nordwick estuvimos compaginando carrera con trabajo. O sea, tenéis vuestras propias prácticas que todo universitario busca, pero al nivel más exponencial, desde luego. Efectivamente, no tuvimos que hacer prácticas en ningún lado, eso sí, eso sí. Las ventas iban en aumento y Nordwick no paraba de crecer, al igual que lo hacía a la competencia en el mercado. Evidentemente, hay otras marcas muy reconocidas también como Nordwick, que son rivales vuestras. ¿Cómo se apuntó todo eso? Porque fueron un poco caminos en paralelo, digamos, ¿no? Desde luego. De fecha, así es lo quiero decir. Cuando salió Nordwick, al cabo de pocos meses, empezaron a salir muchas marcas intentando hacer lo mismo. Algunas con mejor mayor, otras con menor éxito. Digamos que Hawkers fue la única que salió después de nosotros que realmente se ha conseguido mantener el tiempo. Y no solo eso, sino que consiguió comprarnos a nosotros de hace cuatro años. Lo cual, bueno, está muy bien. Y luego salieron muchísimas otras marcas que algunas siguen viviendo a día de hoy a su ritmo y otras obviamente desaparecieron. Para nosotros sí que es verdad que fue un shock bastante grande cuando te empezaban a copiar o empezaban a salir réplicas tuyas por todos lados. Porque, claro, nosotros teníamos miedo, ¿no? Decías, hostias, que claro, sale gente y cada gafa que venden ellos es una gafa que no vendo yo. Cuidado porque si alguien lo hace mejor que yo, claro, nosotros no teníamos ningún tipo de confianza en nosotros, a nivel de somos lo que somos. O sea, siempre hemos sabido de nuestras limitaciones. Pero gracias a Dios... Tratás de inventarte, me imagino, eso al final, ¿no? Bueno, ahora te cuento. El tema es que una de las cosas buenas que sacamos de la competencia es que nos hizo mejores. Es decir, nosotros lo que te decía, ¿no? Hacíamos las cosas como las hacíamos. Las fotos con el móvil, la web como podíamos, las fotos de producto meh, las campañas de estar por casa, o sea, lo hacíamos todo muy, muy casero, pero porque no había nada con lo que compararse. Es decir, a la gente le gustaba lo que hacíamos porque no tenían nada con lo que decir, esto mola, esto no mola. No, claro, esto no está, solo tienen Nordwick, les encanta, ¿no? Eso fue guay. Esa es. Claro, cuando sale la competencia, ¿qué pasa? Ya la gente puede comparar, ¿no? La gente puede decir, es que esta foto mola más que esta, o es que este modelo mola más que este, o es que esta calidad es mejor que esta. Y eso lo que nos obliga a nosotros simplemente es a ponernos las pilas. Y yo creo que eso nos hizo mejores. Es decir, la competencia me ha sido llegar a donde estamos hoy seguros. Seguramente si no hubiéramos sido competencia quizá no hubiéramos salido de una marca local, ¿no? No hubiéramos salido de una marca más sencilla, más startup, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa en absoluto el tema de, o sea, me preocupó en su día obviamente porque no teníamos experiencia, pero a día de hoy para la gente que lo esté viendo y esté preocupada de que le copien la idea o de que salga gente que haga lo mismo, no creo que eso tenga que ser un problema. Siempre tienes que relativizar un poquito. Entonces, ¿tú qué consejo le darías a alguien que está empezando con una marca nueva, sea un producto de gafas, sea unos zapatos, unas zapatillas? ¿Qué consejo desde la experiencia les darías a alguien que está empezando de cero? Yo lo que, el consejo que les daría es que hicieran algo distinto. Porque yo obviamente me encuentro y me inscribe mucha gente que tiene ideas, que está montando historias, que está montando marcas, compañías. Al final, el 90% de las cosas que veo son cosas que ya existen y que van a hacer lo mismo porque si él ha ganado dinero o si esa gente ha tenido éxito, yo también lo quiero, ¿no? Pero es muy difícil. O sea, al final la gente tiene que ser consciente de que si alguien ha llegado arriba, es muy difícil que tú vayas a llegar arriba porque ya hay un tío arriba. O sea, ya hay un límite, ¿no? Entonces, abogo siempre por hacer algo que no tenga límites. Es decir, por hacer algo que no tenga un referente claro con el cual está en parte. Porque si hay alguien que es el referente es porque ya ha llegado arriba y porque es muy difícil. Será muy difícil sacarlo de ahí, ¿no? Entonces, yo lo que, el consejo que les doy siempre es que hagan cosas distintas. Es decir, que intenten cambiar cosas, que no vayan, que no hagan una réplica, que no hagan un copy-paste. Porque si alguien ha estado ya ahí, si alguien lo ha hecho ya, recorrer el camino quemado es un poco ya... No tiene mucho sentido, desde luego. No tiene mucho sentido. Es más complicado. No hay nada más gratificante que el reconocimiento de terceros cuando haces las cosas bien. Alex y Héctor lo han hecho tan bien que ese reconocimiento les ha llegado de la mano de la revista Forbes. Y quería que me comentaras también un poco qué se siente al ser uno de los 30 elegidos y salir en Forbes. Cuéntame qué se siente en ese momento. Eso sí que es uno de los temas guays, tío, porque... Por un tema de reconocimiento, ¿no? Eso sí que es una de las cosas que más ilusión me ha hecho en los últimos años. Salir en una lista así porque al final significa que tu trabajo lo ha reconocido gente que se dedica a eso desde hace muchos años y que sabe mucho, ¿no? Y que ve mucho. Entonces, que una gente como Forbes, que se dedica básicamente a esto, a las empresas, a observar, a analizar, a identificar y a ver, te elija a ti así en plan, ¿sabes? Una gente en Londres, te elija a ti que estás en Barcelona y que mi UK es tu mercado principal para decir, hostia, esta gente mola, vamos a reconocerlos, lo ha hecho bien, son un referente y nos encantan. Eso sí que realmente es algo que casi se me pone la piel de gallina, tío, porque mola, porque es algo que no lo buscas, sino que son cosas que aparecen con el tiempo después de haber trabajado y de haberte pegado mucho, ¿no? Como amantes del deporte es que son, el estilo de vida que llevan y el escaparate en el que pueden convertirse los deportistas no lo dudaron y apostaron por el marketing deportivo de la mano de grandes figuras. Y bueno, para tocar un tema, un poco el tema que más llevo yo en mi día a día, que es el marketing deportivo, he visto que habéis asociado un montón de deportistas y encima deportistas con bastante renombre, ¿no? ¿Cómo surge esa idea? Pues mira, el tema de los deportistas surge un poco a nivel de cuando empezamos a pensar en Nordwick, bastante pronto, la verdad, cómo hacer más marketing fuera del marketing online que ya hacíamos, ¿no? Fuera de lo que es Facebook Ads y de Instagram, etcétera, cómo nos lo montábamos para poder llegar a más gente, para poder tener figuras, ¿no? Obviamente, el marketing deportivo, que tú lo sabes, es algo que existe desde que existe el deporte prácticamente, ¿no? O sea, desde que existen las empresas, o sea, ponerle tu producto a un referente en cualquier ámbito es algo que es más viejo que la rueda, ¿no? Pero a nosotros nos hacía una ilusión tremenda poder ponerle nuestras gafas a cualquier persona, es decir, cualquier persona conocida, ¿no? Porque era como, hostia, tienes 18 años, es tu producto, lo está llevando alguien de la tele, o sale por la tele, o sabes, es algo muy bestia, ¿no? Entonces, la primera persona con la que nosotros cerramos un contrato de patrocinio fue con Víctor Valdés en su día, cuando aún estaba en el Barça. En el Barça, sí, me acuerdo. Enganchamos igualmente los últimos momentos de Víctor en el Barça, luego se rompió la rodilla y ya fue, bueno, con Cristo. Pero fue la primera persona porque, bueno, esas casualidades del destino a veces que tenemos un amigo de otro amigo que trabajaba en una agencia de deportistas, que era bastante colega de Víctor y no sé qué, tal. Y, bueno, como sabían lo que hacíamos, pues un día en una conversación, hostia, pues ¿por qué no hacemos algo con Víctor, tal, que seguro que quiere, que es un chaval que tal, muy majo, no sé qué, tal, y le gustará también si le planteáis alguna historia, tal. Y fue la primera persona con la que fuimos a hablar. Y la verdad es que él entró y, bueno, fue el primer personaje, ¿no? Y todo surge al final de eso, de querer poner tus gafas, querer salir de lo que ya haces, querer hacer algo más que el Facebook Ads que hacíamos en su día o de la publicidad de subir fotos a Instagram, para dar un plus, ¿no? O sea, la marca ya llevaba unos meses que iba bien y era como, hostia, vamos a pasar al siguiente nivel. Pero siempre desde el desconocimiento y desde, no sé cómo decirlo, desde la humildad, ¿no? Desde no saber cómo hacerlo ni qué va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, nos asociamos con Víctor, le hicimos unas gafas especiales, moló mucho. Empezamos a ver que la gente realmente lo había visto, hablaba de ello, nos lo comentaba, nos lo decía. Y a partir de ahí, pues, dijimos, hostia, pues, vamos a buscar más oportunidades, vamos a tocar más puertas, vamos a hablar con más contactos y vamos a ver qué más gente tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, pues, luego empezamos también, que estuvo Bartra, y luego ya empezamos con los pilotos, con Alex Márquez, con Paul Espargaró, con Tito Rabat, con Franco Morbidelli. Luego, bueno, pues, bueno, vino Ronaldinho, vino Mil Historias. Luego ya empezamos a asociarnos a compañías, hicimos colaboraciones con otras compañías, pues, como Vodafone, o como Smart, o como Mercedes, o como Ushuaia. Luego ya fuimos a otro tipo de compañías, como puede ser la NFL, la NBA, la Major League Baseball, Marvel, Warner, o sea, asociarnos con otras compañías también de valor añadido, que nosotros podamos, pudiéramos obtener de ellos también, pues, cierto rédito, ¿no? A través de poder explotar sus propias imágenes, etcétera. O sea, fue una estrategia que empezó prácticamente sin querer, pero que hemos ido explotando a todos los niveles y asociándonos con todo lo que hemos podido, con todo lo que hemos tenido por delante, porque al final, cualquier empresa que es más grande que tú, el hecho de poder colaborar con ella, cualquier empresa o personaje que es más grande o más conocido que tú, pues, cualquier oportunidad o resquicio de asociarte a él para hacer cualquier cosa, es un win. Entonces, no nos dejamos pasar nada. O sea, que el retorno fue, entonces, está claro, bastante, bastante bueno. Sí, al final, fue un retorno de branding y de imagen de marca, ¿eh? Porque al final nosotros todas las colaboraciones que hacemos en ese sentido nunca las asociamos a ganar dinero, porque nosotros no queremos ganar dinero a costa de nadie que no seamos nosotros. Nosotros simplemente queremos empatar, es decir, el acuerdo que nosotros cerremos, sea a nivel económico, a nivel de producto o a nivel de lo que sea, lo único que esperamos de ese acuerdo es empatar a nivel económico, es decir, que si yo me gasto X, yo recupere X y todo lo que venga de expuesto y yo lo que quiero ganar es awareness, ¿no? Y lo que quiero ganar es conocimiento, es branding, es expansión de marca, ¿no? Yo no quiero ganar dinero a costa de nadie, ninguna empresa, ni ningún personaje público. Simplemente quiero no perder dinero, pero ganar en lo que no se puede tocar ni medir, ¿no? Que es el branding. Claro, ¿y cómo de difícil es el trato con un deportista? Porque, por ejemplo, me estabas hablando de Víctor Valdés, que estaba en el Barcelona y Barça, que estaba en auge, o sea, eras… Sí, 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 totalmente. ¿Cómo de difícil es contactar con el titular de ese equipo? O sea… La verdad es que no, o sea, es mucho más fácil de lo que la gente cree, porque al final, al fin y al cabo, la gente, todos somos personas y las personas entre sí, pues, siempre se entienden, ¿no? Simplemente es un tema de cómo conseguir llegar a esa persona, ¿no? O sea, es… Lo difícil es eso siempre. Una vez… Exacto, llegar a esa persona, o sea, ¿cuál es el contacto que te abre la puerta que te sienta con esa persona, ¿no? Es lo que es realmente difícil, pero se puede conseguir. Una vez has abierto la puerta, es muy fácil, porque al final estas personas se dedican a esto. Su vida es también en los patrocinios, entonces ellos te van a escuchar, te van a oír, te van a recibir y te van a decir que sí o que no. Aquí la gracia que nosotros tuvimos fue un poco, uno, que al Nordic al ser una de las primeras startups a nivel español y a nivel europeo en petarlo, los deportistas no estaban acostumbrados a verlo, es decir, los deportistas estaban acostumbrados a tratar con las grandes marcas, ¿no? Los grandes players del mercado, pero no con pequeñas startups. Y cuando tú ibas con tu carta de presentación de, mira, yo lo estoy petando, todo el mundo le gusta mi marca, todo el mundo quiere hacer cosas conmigo, vendo una cantidad de gafas impresionantes, tengo un crecimiento brutal. Claro, a ellos también les gusta, o sea, como personas normales que son, les enseñas eso y dices, ostia, cómo mola, cómo moláis, cómo mola la marca, cómo molan los modelos, qué guay la imagen que tenéis, qué frescos sois. Entonces ya están predispuestos y luego si eres capaz de plantearles algún tipo de acuerdo que no vas a poder competir con ninguna empresa con las que él ya trabaja, ¿no? Porque no vas a poder competir con ninguna multinacional a nivel de dinero, pero sí que puedes competir a nivel de ingenio y a nivel de ofrecerles cosas que las grandes, que las que las demás empresas no les pueden ofrecer, ¿no? Y entonces ahí, por ahí es por donde hemos entrado a nosotros siempre y por donde hemos podido conseguir todo lo que hemos conseguido, obviamente sin ir con el tabanario por delante, ¿no? Siempre ha sido un tema de cómo hemos vendido la idea, cómo hemos vendido la moto, cuál es el tipo de acuerdo que hemos hecho, que siempre han sido acuerdos totalmente distintos a los que ellos estaban acostumbrados y eso siempre les encajaba y les gustaba, ¿no? Porque al final están cansados de que sus representantes y sus gente del entorno le venga siempre con lo mismo de, mira, oferta de tanto por hacer esto, oferta de tanto por hacer esto, esta marca quiere, no sé qué, este quiere anunciar televisores, este quiere que hagas detergente, este no sé qué. Cuando va gente distinta, cuando va un algo que les descoloca, enseguida quieren hacerlo porque enseguida dicen, hostia, vale, pues me interesa más esto quizá. Eso es. Claro, tal cual. Entonces, y eso es lo que, esta es nuestra baza que nosotros hemos ido ejecutando desde entonces. Como habéis visto, no ha sido un camino fácil el que han recorrido Alex y Héctor. Es por ello por lo que Alex ha creado un curso para emprendedores, de cero a un millón. Y sí, básicamente he creado un curso, un pequeño master acelerado, donde he querido hacer un, digamos, un recogido, ¿no? Un pack de todo, absolutamente todo lo que te he contado prácticamente desde el día uno, es decir, desde cómo nosotros sin ser nada y sin tener absolutamente nada somos capaces de crear Nordwick y llevarlo donde lo hemos llevado, pues todo lo que ha pasado por el camino, es decir, todas las teclas que hemos tocado, todos los pasos que hemos dado, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos decidido, dónde nos hemos equivocado, todo eso, he decidido crear un curso hablando sobre eso. Porque al final yo me he encontrado con Nordwick, con otras empresas que he tirado adelante y con otros colegas que tenía a mi alrededor que también han tenido empresas que han tirado adelante, que el hecho de emprender son una serie de pasos y una serie de metas que prácticamente todos nos encontramos con las mismas, ¿no? Es decir, todos tendremos los mismos problemas, todos nos enfrentaremos a los mismos miedos, todos pasaremos por los mismos malos momentos, ¿vale? Entonces he querido crear un curso para realmente enseñar a toda esta gente cuáles son los pasos a dar, cuáles son los miedos que vas a tener, cuáles son los problemas que te vas a encontrar y cómo solucionarlos o cómo los solucionamos nosotros para que la gente pueda ir sobre seguro a la hora de emprender, ¿no? Cualquier negocio, sea una marca, sea una aplicación, sea un producto o un servicio, o sea cualquier historia. Y la verdad es que ha salido un curso de más de 8 horas de vídeos conmigo, donde muy bien esquematizado, donde hablo absolutamente de todo, pues les cuento paso a paso todo lo que yo hice para crear Nordwick y otras compañías de manera sólida, de manera lo que decíamos antes, ¿no? De manera ordenada, de manera sólida, de manera con cabeza, sensato, sin que se nos vaya la olla, ¿no? Y la verdad es que mola mucho porque, bueno, está ayudando muchísimo a muchísimas personas que tienen proyectos en marcha o que tienen ideas para emprender, pero les falta dar ese paso, tienen miedo de lo que va a pasar, pues he querido darles eso, ¿no? Todo ligado a que en esos últimos años, pues, imagínate toda la gente que me escribe a mí, pues, pidiéndome consejo, preguntando historias, haciéndome preguntas, todo tipo de... Todo lo que te puedas imaginar relacionado con las empresas de las startups, me lo preguntan a mí, ¿no? Y yo intento ayudar a todo el mundo, intento ayudar a mucha gente, pero, claro, no, yo no doy abasto y me gustaría poder echarles un cable mucho más allá, ¿no? Entonces, durante el confinamiento me puse a escribir, me puse a producir todo esto, si no, no lo hubiera podido hacer nunca porque mi día a día es trepidante, creo que estaba en casa 24 horas de encerrado, y me puse a hacer a escribirlo, luego cuando termino el confinamiento lo producí todo, lo grabé todo, y ha quedado un producto muy guay, ha quedado un curso bestial y eso que al final lo que quiero es ayudar a la gente a que resuelva todas sus dudas y a que realmente sepa los pasos a dar cuando empieza un proyecto. Qué bueno, qué bueno, pues que se anima la gente a apuntarse, está claro. ¿Cómo te gustaría verte de aquí a 20 años, por ejemplo, Alex? Pues no lo sé, es una pregunta que me hacen bastante y nunca sé contestar a 20, a 10, a 5, es que yo quiero seguir haciendo lo que hago, es decir, yo ahora mismo soy feliz con lo que hago, yo estoy contento, yo estoy tranquilo, yo me lo paso bien, entonces lo que quiero es hacer esto toda la vida, o sea, yo no quiero que esto cambie, ¿sabes? No sé qué va a pasar dentro de 20 años, pero esté haciendo lo que esté haciendo, quiero que sea algo que haga porque yo quiero, digamos, ¿no? O sea, que no lo haga obligado, que no lo haga por necesidad, sino que lo haga realmente porque me gusta y porque me levanto cada día pensando en cómo comerme el mundo con ese proyecto. Pues ojalá, ojalá que se cumpla. Bueno, pues muchas gracias por todo, Alex, ha sido un placer tener que me hayas dedicado esta media horita, te lo agradezco un montón, que sé que andas con mucho lío. Y nada, nos vemos, mucho éxito para lo que queda de vida, y estoy disfrutando. Muchas gracias, Pablo, de verdad. Muchas gracias a ti por tu tiempo, de verdad, Alex. Como habéis visto, Alex es un chico normal y corriente, un chico que ha logrado algo que hace años parecía imposible, pero siempre ha tenido las ideas y los objetivos muy claro. Es el claro ejemplo de que con esfuerzo y trabajo, si quieres, se puede. Dejarme en comentarios qué os ha parecido la historia de Alex. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así y aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. Nos vemos pronto, amigos.